Música Ahora ya como para cerrar las jornadas me va a presentar una comunicación ella es bióloga, antigua alumna de título experto en agua, saneamiento y higiene para la cooperación internacional de la Universidad de Alcalá y actualmente colabora en este proyecto No, no da falta Vamos indicando que posteriormente haremos en menos de 25 palabras pues un avance de las conclusiones imaginaos y también un planteamiento de futuro que estamos pensando como vamos quedando menos vamos a estar más concentrado y después ya dentro de muy pocos minutos pues disfrutaremos de una de una actuación musical un jazz maravilloso que nos van a ofrecer unos amigos como estamos acostumbrados a no beber ni a comer pues espero que aguantemos ¿vale? así que disculpad que un poco se ha dilatado esto como un acordeón pero así son así son las cosas se me oye bien bueno yo voy a tratar de ir un poco ligera por lo que me han dicho que vamos mal de tiempo esta presentación viene a complementar otras presentaciones que hubo durante la primera jornada en que venían ponentes a hablar sobre el derecho al agua el derecho al agua perdón y a plantear otro tipo de cuestiones a través del análisis de proyectos que se habían ido llevando adelante en mi caso es una reflexión personal que quería extraer aquí a través de la experiencia que había tenido la oportunidad de vivir en Tanzania y de casos que podía ver que tuve la suerte de ver estando allí entonces a lo largo de esta exposición lo que quiero resaltar son la importancia de los contextos locales los aportes de las gomas manuales y de las tecnologías apropiadas para una mejor integración en estos contextos locales y una serie de reflexiones y líneas a seguir que se podría por donde podríamos ir a partir de ahora bueno en mi caso tuve la suerte de ir a Tanzania de la mano de un cago apoyándoles en una parte de su programa hidrosanitario que llevan adelante en el distrito de Same el distrito de Same para hacernos una idea tiene el tamaño de Cantabria aproximadamente y en ese distrito estaba llevando adelante su programa un cago en mi caso acudía para hacer una asistencia técnica sobre gestión integral de recursos hídricos revisión de nuevas zonas de captación revisión también y acompañamiento de comités de agua que existían y otro tipo de cuestiones que pudieran ir surgiendo en el corto tiempo que estuve allí por hacernos una idea datos que sí que decía en el primer día que las fuentes oficiales dicen unas cosas tú vas por el terreno vas viendo otras sí que es verdad que en el caso concreto de Tanzania según el Joint Monitoring Program de UNICEF el acceso a agua en medio urbano y medio rural en el caso de Tanzania ha disminuido con lo cual el total del país también ha disminuido como decía este es el distrito de Xame esta es la zona norte del país hace frontera con esa parte más allá hace frontera con Kenia es un distrito en el que podemos distinguir como cuatro principales zonas una zona norte con una pequeña zona de sierra bastante aislada una zona central en la que destaca una sierra bastante pronunciada con altitudes de hasta 2.500 metros que elevan en muy corto espacio en el lado este tenemos una zona rica en agua donde existe una represa que se ve bastante se ve bastante bien la masa de agua que existe y en el caso del oeste es una zona que reserva más ahí donde prácticamente es todo arenoso de hecho existen diferentes arenas por el efecto existen diferentes arenas el caso es que en la zona norte tienes como dos tipos de ambientes ambientes más aislados con difícil acceso a agua porque el agua según llueve enseguida se infiltra escorrentía corre hacia la zona del río y se hace más dificultoso acumular ese agua o zonas más cercanas a las zonas montañosas donde al menos si puedes contar con manantiales y ríos de los que poder realizar captaciones otra cosa es si existen o no captaciones adecuadas y los diferentes usos que se puede hacer del agua en esa zona en la zona este podría ser algo similar a una zona rocera podríamos estar hablando perfectamente de Camboya o Vietnam en zonas donde hay muchísima humedad mucha acumulación de agua aparentemente porque si nos fijamos en estas dos imágenes de la derecha se ve un corte de vegetación ahí arriba y te encuentras comunidades instaladas en zonas donde no hay acceso a agua en el caso de la zona centro como explicaba se concentran los pueblos que hay en la base de la sierra más todos los pueblos que encuentras en la zona superior de la sierra que como decía tiene dos alturas máximas por encima de los 2.500 metros tienen acceso a alta humedad alta acumulación de agua con lo cual ese no es el problema allí el problema es los diferentes usos que tiene lugar en ese espacio y como afecta a las comunidades que existen abajo y en el oeste como comentaba es una zona de reserva Masai donde prioritariamente aparentemente es como si estuviéramos en una playa para entender entonces es una zona árida dura y donde es casi inaccesible el agua por no decir imposible una de las cosas que me planteaba estando allí dentro de todo ese viaje que hacía por el distrito era cuando hablábamos de tecnología apropiada nosotros durante todas estas jornadas hemos ido hablando de tecnología apropiada diferentes tipos de bombas manuales y en el caso de la de ariete o otro tipo de bombas incluidas en sistemas que si se consideran de tecnología apropiada porque la distribución se hace por gravedad por ejemplo son sistemas de bajo coste donde no hay tanta importancia de aporte energético exterior se hacen más a pequeña escala y suelen estar adaptados a la población en la que se integra dentro de ese planteamiento que me hacía esa reflexión que me hacía sobre la la tecnología apropiada sí que veía que había dos aspectos que eran más fundamentales el tema de la accesibilidad y el tema de la sostenibilidad en ambos casos siempre hablando de temas técnicos temas económicos y temas sociopolíticos a través de ese viaje a lo largo del distrito me pude encontrar por ejemplo como en la imagen superior motobombas instaladas en zonas donde no hay buen acceso a energía eléctrica y donde prácticamente todos los días o cada dos días puedes tener cortes de luz sin saber cuándo va a volver o si son en el caso de ser sistemas en los que cuentan con otro tipo de energía que no es eléctrica o sea directamente motobombas alimentadas por gasóleo por ejemplo la comunidad no tiene capacidad para pagar la energía que luego a su vez les facilite el acceso al agua pues este tipo por ejemplo la de arriba a saber cómo hicieron la identificación pero es un proyecto que se hizo en el 2009 te encuentras también sistemas quizás más antiguos esto era en la zona de montaña donde no hay capacidad o conocimientos técnicos para poder reparar sistemas anteriores y de manera más precaria se sigue obteniendo el recurso o te puedes encontrar situaciones como aquella en la que tienes una bomba en perfecto estado que podría funcionar perfectamente si no fuera porque la empresa que instaló dicha bomba que dependía de una mina de magnesita que existía en la zona se llevó la parte interna de la bomba con lo cual la dejó completamente inutilizada era algo que podría haber bien dejado a la población residente pero como que decidieron no compartirlo entonces en el caso de las bombas manuales como decía antes facilita el acceso frente a situaciones así facilita el acceso con pocos conocimientos técnicos podemos obtener el recurso y ser capaz y que las poblaciones sean capaces de gestionarlo si destacar por ejemplo que esa persona que aparece en la fotografía del medio es el único técnico de agua que existe en todo el distrito que como digo tiene el tamaño de Cantabria y tiene que dar soporte a todas las comunidades de usuarios de agua en cada comunidad puede existir un técnico que soluciona una avería inmediata cuando tienen un problema mayor acuden al técnico del distrito pero solo hay uno para todos los comités y puntos de agua que hay en el distrito y bueno quizás no es adecuado pero también la población local tiene capacidades en este caso tiene capacidades para improvisar puntos de recogida de agua en este caso descubrieron que de una zona superior el agua del manantial que venía directamente de la montaña atravesaba toda esta zona rocosa y a través de ahí alimentaba y terminaba desembocando en el río que había que hicieron una tubería y facilitar así al menos una recogida de agua segura que no es una zona óptima de recogida y es bastante inaccesible sí pero por lo menos están asegurando el hacerse un recurso que es de calidad cuando hablamos de accesibilidad también te encuentras problemas en la accesibilidad física en la mayoría de las situaciones son los niños o mayores quienes tienen que bombear el agua y hay veces que no nos damos cuenta dentro yo lo dejaría para los compañeros más técnicos hay veces que perdemos de vista quién es realmente quién va a realizar esa extracción de agua qué capacidad y qué limitación tiene nosotros cuando llevamos adelante proyectos capacitamos a personas pero por qué no aprovechamos esa persona formada para que haga defecto multiplicador y pueda formar a más vecinos o en su comunidad o en otras comunidades cercanas para que aumente el proceso multiplicador en el caso de Tanzania te encuentras que está totalmente legislado el derecho al agua quién es el responsable bajo un enfoque de gestión integral de recursos hídricos se tienen en cuenta todos los usos priorizando el consumo humano se tiene establecido que deben ser los comités de agua quienes lleven adelante esa gestión a nivel más local y asume que no tiene capacidad para hacer más allá que legislar esa parte las comunidades se tienen que preparar por su cuenta como decían los compañeros el primer día el proceso de participación es muy importante a estos niveles donde la institución no llega y quienes son sobre todo en estas comunidades donde estos grupos llevan la gestión directa del sistema que estamos tratando que sea eficaz y sostenible sinergias como decían también los compañeros el primer día y hacía ilusión antes el tema de llegar a una comunidad instalar un sistema de abastecimiento de agua o instalar una bomba da una solución puntual nos vamos a quedar en poner una tirita o vamos a ir a hacer algo más debemos evolucionar en esas formas de actuación ligarlo a más derechos que existan como pueda ser el tema de la educación facilitando en este caso concreto se facilitaba acceso a saneamiento y agua dentro de la propia escuela para que más niños y niñas pudieran asistir a la misma en concreto más niñas puesto que las letrinas estaban separadas ¿por qué no se busca también las formas se hace un estudio de cuáles pueden ser las vías de sostenibilidad económica de esa comunidad cuál puede ser el pequeño negocio local que facilite que esa estructura que se ha creado se mantenga a veces nos quedamos mucho en la acción puntual y no vemos todo el marco herramientas uno de los bajo mi punto de vista uno de los errores que más fácilmente cometemos es el análisis del contexto y de las comunidades en las que trabajamos normal muchas veces pensamos que no tenemos capacidad no somos técnicos no somos antropólogos no somos historiadores aprovechémos como decía antes con el tema de las sinergias existen compañeros de otras disciplinas que llevan más tiempo trabajando que tienen herramientas para la identificación adecuada de necesidades de capacidades organizativas que existen en esas comunidades desarrollemos algunas adecuadas para el trabajo que queremos llevar adelante pero no solo en temas de participación sino también en temas de gestión estamos facilitando el acceso en muchas ocasiones con sistemas que son accesibles económicamente más o menos accesibles técnicamente pero que no no terminan de salir más adelante en el caso del compañero ayer holandés que ya marchó hablaba de que pasaba por encima del gobierno pero trabajaban con las comunidades pensando que era la forma de hacer incidencia está bien pero no tiene por qué ser necesariamente a través de una empresa es interesante pero no tiene por qué ser solo eso y fortalecimiento de instituciones educativas durante más de dos décadas en España se ha formado a especialistas en temas de cooperación de diferentes temas tanto técnicos como sociales esa ciudadanía crítica hoy se ha hecho mayor yo soy una miembro de lo que considero esa generación que muchos de los que están aquí han ayudado a formarse y somos nosotros también quienes estamos dando soporte a que cambien las cosas pero no solo aquí es importante que ese mismo trabajo y esa experiencia que se ha adquirido aquí en la formación de profesionales sensibilizados y capaces de mirar más allá de lo puramente técnico se ejerce esa función acompañando a las universidades locales para que esa capacidad se genere a nivel local lo que estamos haciendo sin quererlo muchas veces es mantener un sistema de dependencia no teniendo la capacidad en este caso las comunidades de acogida y las universidades esencialmente esos países no tienen capacidades para formar a sus propios técnicos ayudémoslos por desgracia la situación que se está dando muchos de estas personas que se han formado a lo largo de estas generaciones están migrando y muchos están integrando en universidades apoyémoslo en el proceso de transformación y tratemos de que el cambio venga por ahí por el proceso educativo y mientras empiezan los compañeros os dejo con un mini vídeo que elaboraron estudiantes desde el experto de la universidad de Alcalá de agua, saneamiento y higiene para ilustrar un poco todo lo que acabo de decir como bueno tiene sonido pero es lo de menos yo creo que visual es bastante entendible como podemos crear sistemas de muy bajo coste sostenibles con materiales que se puedan encontrar en prácticamente todos los países y encima a través de la formación de gente podemos ejercer un efecto multiplicador sobre todo si trabajamos con los más jóvenes pero no solo aquí sino también allí y bueno muchas gracias aplausos